Buenas noches familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya se fue el día, otro día más que acabó. Son las 10 de la noche y seguramente tú estás ahí preparadito para dormir y buscando qué ver. Si llegaste aquí a mi canal, me encantaría que te quedaras un rato escuchando las noticias que tengo de las historias de los artistas que a lo mejor tú no tienes tiempo para verlo y yo aquí estoy para contártelo. Así que, baja el audio porque a veces la música puede molestarte y comenzamos. Son cada vez más los momentos que Pepe Gámez y Madison Anderson deciden compartir con sus fanáticos en redes sociales, haciéndolos partícipes de la relación que hicieron pública hace unos meses. Pero en el mes pasado, o sea diciembre, estuvieron más unidos que nunca haciendo varias actividades y lo que sí he podido observar es que últimamente, aunque estén en un mismo lugar, cada uno se da tiempo para atender a sus seguidores y así debe ser. Y el otro que no se queda detrás es con el que era novio de Madison que llevó una vida muy activa con muchos seguidores y que le celebran cada cosa que hace. O sea, vamos a decirle, acá sí es una celebridad. Hola, mi familia del Team Bella. Yo soy Adamari López mandándoles un abrazo muy grande. Estoy segura que te quieres ganar un viaje a Madrid, España. Hace menos de una semana, Adamari López hizo su regreso triunfal a Univisión, un regreso que sin duda también significó todo un revuelo para los fans de La Chaparrita. Y es que tras varios meses alejada de la televisión, Adamari regresó y sobre todo lo hizo con bombo y platillo mientras el programa que la despidió hace casi un año presentaba a Toni Costa como parte de su equipo de trabajo para la realización de un reality dentro del matutino. Aunque el programa de La Chaparrita ha creado mucha expectativa, sobre todo porque es un formato distinto al que la conductora tenía acostumbrados a sus fans, ha generado mucha duda en cuanto a la aceptación de la gente, sobre todo porque no está directamente en Univisión, canal principal de la cadena, ya que es transmitido por Univisión. Ahora mismo, el portal web de People en Español ha revelado cómo fue el regreso de la conductora a la televisión, el cual tuvo muy buena aceptación y es que logró triplicar incluso el rating que dicho canal tenía en su horario, el cual según dicho portal web iba de los 140.000 televidentes, ahora a los 401.000 televidentes, esto con datos de Nielsen, lo que sin duda alguna demuestra que la presentadora sigue siendo todo un boom en la pantalla hispana y que sobre todo se ha convertido a tan solo una semana de su estreno en el éxito de Univisión. El pasado 13 de enero, Chiqui Baby, murió 43 años, ante ello no dudó en celebrar un año más de vida. Adamari López, su comadre y amiga, no dudó en formar parte de este especial festejo y le compró un pastel color decorado en rosa con blanco, según dio a conocer la actriz en una historia de su cuenta de Instagram. Además, le dedicó un mensaje especial. Te quiero mucho. Me encanta que seas mi comadre, escribió Adamari en otra historia. Amo compartir parte de mis días y vida contigo. ¡Feliz cumpleaños! Acompañó el texto con una imagen donde se ve a ambas famosas, abrazadas y vestidas de rojo, teniendo a sus espaldas un árbol de Navidad y diversos regalos. Por otro lado, como ya ustedes saben, Jennifer Peña dejó de ser cantante por muchos años porque se dedicó al hogar, a atender a su esposo, a sus hijos. Tiene cinco hijos. Sin mal, no estoy informada, pero como se separó, decidió regresar a lo que más ama que es cantar. Y la verdad, admiro mucho a esta mujer porque está trabajando fuerte, está saliendo adelante, tiene un cuerpo envidiable, qué energía proyecta en el escenario y pienso que le va a ir mejor que nunca. ¿Y tú sigues a Jennifer Peña? Cuéntamelo todo por aquí. Como ya saben, Lupillo Rivera va a entrar próximamente a la casa de los famosos. Ellos entran unos cuantos días antes a un hotel para estar como solo, que no se puedan enterar de nada, que no tengan contacto con nadie. Aunque eso ha cambiado un poco, yo creo que se ha aligerado. Y Lupillo aprovechó con sus amigos, familiares para celebrar su cumpleaños. Aunque es el 30 de enero, como no va a estar en casa, pues lo está disfrutando. Hace un tiempo atrás, yo seguía muchísimo a Carolina Sandoval, pero ahora quien le robó el lugar es su niña. La verdad, si no la has visto en las redes sociales, búscala, porque como le gusta, conversar. Esa va a ser mejor que Carolina en las redes. Y si no, esperemos tiempo al tiempo. Carolina siempre ha tenido una tradición de encender velas en su casa, en una mesa, que ella ha hablado muchísimo sobre este tema. ¿Y a ustedes también le gusta esta tradición? A la cantante Dulce le encanta compartir con sus seguidores casi todo lo que ella hace en su día a día y en esta oportunidad compartió que por primera vez que visito un restaurante coreano. Esto se ve divino, huele riquísimo, nada más que está muy caliente. Que es muy parecida a la de México en el sentido que usan también picante. y lo haremos en el próximo capítulo. ¿Cómo no fue? Porque parece que también pica, ¿eh? ¿Quién está ganando? No está grabando. Sí, creo que me agraves. Pero chica, tienes que explicar lo que está pasando. Nada. La gente no entiende, tienes que explicarle. ¿Qué está pasando? Nada. Todo bien. ¿Quién está jugando? El mejor equipo del mundo. Real Madrid contra... El mejor equipo del mundo es Barcelona. Ah. Ubícate. ¡Dios mío! Ya que se acabó esto. ¡Ay, tu... Una de las cosas que me encanta de Poncho de Nigris es que es, al parecer, un buen padre. No puedo decir lo mismo que un buen hijo, porque en estos días han pasado muchísimas cosas en las redes sociales que su mamá ha dicho de él. Pero bueno, como su mamá habla tanto, no sé ni a quién creerle. Pero yo sigo disfrutando las ocurrencias de Poncho, porque en la familia uno no se puede meter. Ahorita andan como que arreglados. Es que Poncho y su mamá se parecen mucho. Haz de cuenta que tengo ahorita 22 años. 22 años. Amanecí con, ya saben, pum, más dura que una barra de mármol. Y con una actitud bien positiva y bien chingona. Hacer ejercicio, conectarnos con la naturaleza, meditar, a tirarnos allá, unos estiramientos y arribota. ¡Pau! ¡Alegría! Y mañana nos vamos a Las Vegas. Mañana nos vamos a Las Vegas y seguir trabajando. Vamos a grabar una campaña muy matona. Ahí les mando imágenes. Ahorita les mando de acá, miren. Solo, mamalón. Y esperamos, vamos a Chipinque para alejarnos de la contaminación que está espantosa acá en... en estas tierras. Espantosa. Entonces vamos a alejarnos allá arriba. A la paz. A la amor. Enseñándole a Ponchito que la conexión con la naturaleza es todo para la salud mental. Sí. Ya andamos en la montaña. Adiós. Aurelio Jaramillo, el tití llegó. Ustedes bien lo saben cómo, pero ¿quién soy yo? Hola, ¿qué tal, amigos de Telemundo? Yo soy Tali García, una de las 23 habitantes de la Casa de los Famosos. Tali García, aquí en México, publicó unos extensos mensajes en su cuenta de Instagram para rechazar los comentarios que han circulado luego de que anunciaron que estará en la Casa de los Famosos Cuatro. Nunca creí realmente necesario tener que aclarar este tipo de cosas, pero si voy a participar en una competencia, quiero tener la misma posibilidad que todos los otros participantes. Y lo aclaro por este tipo de remontos en la Casa de los Famosos. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Competencia, enfrentamientos, polémicas, peleas y mucho más es lo que vimos de Tali García durante su paso por los 50. Ella demostró ser una mujer de carácter fuerte que no dejaba que nadie le falte el respeto, por lo que no dudó en confrontar a los que consideraba sus enemigos. Aunque tuvo algunos cruces de palabras con algunos, lo que nadie puede olvidar es el altercado que habría llegado a las manos con la peruana Shirley Arica, quien terminó siendo expulsada. Oye, necesito entrar al baño o quiero hacer del baño. O sea, yo hubiera entendido perfectamente a ver, nadie queremos entrar al baño, es una cuestión íntima y de privacidad y obviamente le hubiera dicho, dame un segundo y me salgo, te dejo el baño. Pero sus palabras fueron, me quiero soquillar los dientes y teníamos un espejo de dos metros, a lo que yo lo que hice fue dar un pasito a la izquierda y dije, claro, yo solo me estoy maquillando, como diciéndole... Adelante. Adelante, sí, o sea, liberé el lavado para que ella pudiera lavarse los dientes. Y entonces ella me dice, lavarse los dientes a la de alguien es muy molesto. Ya me levantó más arriba. Y Augusto me conoces, incluso hace muchos años y yo no vengo aquí a decir que soy una perita del dulce. No lo soy. Le dije, oye, solo te voy a pedir, de favor, que no me grites, no me levantes la voz. Ya me levantó más la voz y fue como, tú te sientes la reina, es que no sé qué. En ese momento lo que yo hice, que ya vi que no se ve, en el desarrollo del programa, es salirme del baño y pedir que venga alguien de producción. Que esa es la vía correcta para arreglar cualquier situación en un set y tú lo sabes. Me hago un... No le digo, dale, pásale. No, no, es que lavarse los dientes a la de una persona es muy incómodo y tú deberías de saberlo. Salta del baño, porque yo entré primero. Ese fue el tono en el que me contestó. Así. Entonces ella me empuja y yo también le empuja. ¡Me faltan con mi madre! O sea, ¿qué le pasa? ¡Me pegó! Quiero que se vaya del cuarto. ¡Todo se descontrolón! ¡No! ¡Me hables así! ¡No te parece una falta de respeto! Una falta de respeto es que tú también vas a chutar a mi madre. No seas mentirosa. Yo no estoy hablando de tu mamá. Estoy hablando de ti. A cinco decenas de competidores y que se estrenó el 18 de julio de 2023 en los adelantos que dio la televisora en aquel momento se pudo apreciar cómo la influencer con gran experiencia en este tipo de formatos tiene un intercambio de palabras con la actriz de El Señor de los Cielos. A continuación veamos un corto clip con detalles de todo lo que sucedió. Si tú me buscas me vas a encontrar. Tranquila, que si no ahorita te tranquilizo, mami. Ay, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias, gracias. Cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera Talí García fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto mal que la obligó a soportar grandes cambios en su vida diaria y en apariencia física cayendo en una profunda depresión hasta que optó tomar cartas en el asunto. Y ahora está súper delgada porque tiene la enfermedad controlada. Hola, feliz año, feliz 2020. Este es el primer video que grabo este año. Como muchos de ustedes ya lo saben soy hipotiroidea hace siete años aproximadamente. Empecé a cansarme mucho, se me caía el cabello, de repente me hinchaba muchísimo. A la fecha es algo que nunca se quita por más que tengas controlada la tiroides. Y es muy difícil, la verdad. El hipotiroidismo, la estadística en México, es 8 de cada 10 mujeres mexicanas tienen hipotiroidismo. Pues obviamente de lo que me he informado es del caso de las chicas. Una vez que te detectan que tienes problemas en la tiroides, que sigues darte levotiroxina en una cierta cantidad en base a tus niveles de TCH, T3 y T4. Alcanzada esa dosis exacta para tu persona, pues comienzas a tener una vida más normal, empiezas a tener menos problemas con las subidas y bajadas de peso, que en general yo creo que es de las cosas que más afecta el hipotiroidismo. Disminuyen estos efectos secundarios que les digo. Piel reseca, problemas en el cabello, o subir de peso, que obviamente pues es súper frustrante. Después de 7 años había tenido súper controlada la tiroides y prácticamente había podido vivir una vida normal. Dije, a mí nada me va a detener y después de los embarazos comencé a tener una vida como súper fitness, aprendí a comer. Como ya saben, también me encanta hacer ejercicio. No importa cuáles sean los parámetros, yo voy a poder con esto, yo voy a hacer la diferencia, yo voy a mostrar que sí se puede. Hace unos tres meses aproximadamente tuve el desajuste hormonal más importante que yo haya tenido. Y es que justo hace un año comencé a tomar pastillas anticonceptivas porque pues también soy mamá y soy responsable y ya mi esposo y yo no queremos traer más hijos al mundo. Aunque me habían advertido que las personas hipotiroideas no deberían de tomar ningún tratamiento hormonal, yo dije, bueno, mientras yo siga haciendo ejercicio y comiendo bien, no tiene por qué pasar nada. Y, oh, sorpresa. En un lapso de dos semanas me subí como seis kilos y yo dije, wow, algo está mal. Así que fui a hacerme estudios nuevos y evidentemente todo estaba mal. El TCH por los cielos, el cortisol, la insulina, o sea, cosas que en mi cuerpo nunca habían andado mal. Pero bueno, me encontraba con este desajuste a mis casi 30 años que estoy por cumplir en marzo, faltan dos meses. Y fui a pedir una segunda opinión. Me inicié en un tratamiento de minerales, estoy tomando varios medicamentos al día y llevo ya varias semanas que otra vez regresé a ser yo. Todavía no estoy en mi peso ideal, pero ahí voy poco a poco, me siento mucho mejor, he podido combatir el cansancio, he podido combatir los cambios de humor. Es muy difícil y hay que saber comprender esos cambios que de repente podemos tener de sentimientos, de humor. Es frustrante a veces saber que uno intenta y hace todo lo posible por tener un cuerpo saludable y que de repente las hormonas tiroideas te traicionan. Quiero decirles que uno, no están solas y solos a todos aquellos que estén viendo este video y que seguramente están interesados porque quizá tienen algún problema hipotiroideo. Pues que yo creo que sí lo principal es la actitud. Cuando tuve este desajuste por primera vez en toda mi vida me sentí como toda mi vida va a ser así, o sea, de verdad, ya en mis parámetros por lo que yo mido y mi edad y todo, ya estaba con un poco de sobrepeso y pues fue muy triste y obviamente más porque yo me dedico a hacer televisión y entretenimiento y los estándares de belleza o de régimen de cómo tenemos que ser las actrices son muy duros. Estaba muy deprimida y de pronto le pedí mucho a Dios que me ayudara a ponerme bien otra vez, a ponerme saludable sobre todo y descubrí que sí, o sea, el 50% es acá y acá lo pueden hablar con sus parejas, es algo que yo les recomiendo, con sus familias, con quienes lo rodean. Como les digo, creo que es una enfermedad de la que casi no se habla y la verdad es que es complicado, o sea, hay muchísimos tipos de hipotiroidismo. Yo tengo Hashimoto que es de los menos peligrosos pero es el que más te arruina la existencia pero lo estamos venciendo y acuérdense, si estás ahí en tu casita viendo esto y tú tienes hipotiroidismo igual que yo, vas a estar bien, ¿ok? Hay que echarle muchas ganas, hay que comer bien, hay que hacer mucho ejercicio, eso te va a ayudar a vencer a estas hormonas que se ponen locas mucho más rápido y dentro de lo que cabe llevar una vida más normal. También, por otro lado, he conocido a un montón de personas que me dicen no, es que hace unos meses me detectaron hipotiroidismo y yo no me tomo los medicamentos porque yo no quiero tener eso y no, y no, y no. Bueno, les recomiendo, número uno, que vayan a un médico si tú piensas que puedes tener problemas hipotiroideos, importante que si tienes hipotiroidismo sí te tomes los medicamentos y eso te va a ayudar a que puedas tener una vida pues más normal y padecer menos los efectos secundarios que a mi parecer y en mi experiencia nunca se van, siempre van a estar ahí pero pues de una manera menos complicada. Espero que este video les haya ayudado en algo, creo que también el mensaje que quiero transmitir es que no importa si tienes hipotiroidismo igual puedes ser lo que tú quieras igual puedes verte como tú quieras y que todo está en la actitud este, en la vida en general yo creo que es así. Todo está acá y acá y ten cuidado con lo que piensas porque lo logras. Hola hoy es un día súper especial para mí vengo de bautizar a mi hijo Andrés estoy muy contenta pero también estoy contenta porque tenía tiempo queriendo grabar este video quería cuadrar que Gabriel estuviera en la ciudad Gabriel Romero es mi exesposo es el papá de mi hija Natalia mi hija más grande también es gran amigo mío en la actualidad hoy día la verdad es que es súper amigo de mi esposo también llevamos años compartiendo pues contenidos sobre nuestras vidas sobre nuestros hijos y nos ha llamado mucho la atención la sorpresa que hay en las personas de que nosotros podamos llevar una excelente relación y creemos que es algo súper productivo de ya dará mucho de qué hablar en la casa de los famosos para meterte en la sala de masaje o sí pero bastante que te encantó ¿no? pues a ti también mi rey demasiado para mi gusto después de todos si eras un patán como todos los demás chao ok let's go a comer y a bailar salsa o sea nos fuimos a un restaurante y de ahí a bailar salsa Dubai yo creo que Dubai porque ya estábamos consolidados como una familia y habíamos pasado por muchas cosas muy bonitas y también otras no tan bonitas y creo que tuvimos la oportunidad de alejarnos de un poco de nuestra realidad de padres y de estar siempre rodeados de personas nosotros vivimos con muchas personas y con nuestra tribu decimos nosotros entonces yo en todo o sea soy enferma de o sea así como ves todo todo en su lugar o sea soy enferma de de todo me gusta soy controladora te lo dije hace rato todo me encargo yo personalmente tenemos un equipo de gente muy maravillosa que nos apoya con los niños en casa y todo pero yo soy la que así yo tengo que ir a pagar todo yo tengo que saber que todo me encanta cocinar entonces hasta eso o sea todo ah mi papá era chef entonces yo cocino espectacular lo digo de verdad odio tener que ser presumida con esto pero amo cocinar con esto Maripili Rivera cada día deja mensajes bonitos y mensajes pícaros también en sus redes sociales. Miren qué vista tan maravillosa en el lugar donde ella está. Ella vive al lado del océano, aunque antes ella ponía videos desde un piso más alto que me parece que está viviendo ahora o estará de vacación en otro lugar, en un piso bajito que se ve espectacular y dice, donde pisa una vericua nadie borra sus huellas. ¿Será? Además no pude poner todo el video porque ya sale en paños menores. Aquí el hijo de Erika Winfield salió bailando un poco sexy, afeminados en algunos seguidores, según muchísimos seguidores, para serles sincera, y él responde. Lo hice como a mi estilo, ¿saben? O sea, como algo muy personal, ¿me entienden? Tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre, o sea, siendo hombre, hacer ese baile así no se puede llegar a causar controversia, ¿me entienden? El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Mi preferencia sexual... ¡Merci! ¡Cállate! ¡Cállate! Mi preferencia sexual, hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres. Cabe recalcar que esto me pasa muy seguido, este, que me cuestionen de mi preferencia sexual. Es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy, si tú quieres, muy abiertos, muy, muy como, no sé, es que como diferentes al promedio de hombres que hay en, pues, en la Ciudad de México, y siempre me andan diciendo, no, ¿qué? ¡Cállate! Ok, vamos a ir. Bueno familia, y esto era todo lo que tenía por esta noche, ahora vos los dejo para que escuchemos un poquito lo que Julia tiene que contarnos, y qué opina ella acerca de todo esto que vio, y si quiere comentar acerca de otro participante que estará en la casa de los famosos cuatro, no sé si estaremos cada noche, como haremos las cosas, vamos a ver cómo se van presentando, y si nos entusiasmamos para seguir todo lo que pasa en esta casa tan complicada como es la casa de los famosos, y gracias por estar con nosotros, y continuemos escuchando, ¿qué tiene Julia por decir? Bienvenida Julia a tu casa. Bienvenida a mi canal.